Revisa los detalles. Y sin que te afecte, cuéntame. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo y tengo mucho miedo. Me voy contigo. Yo te acompaño. Observa desde ahí. Ya estoy contigo. Revisa. 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 Ahí viene. ¿Qué está sucediendo con esa pequeñita? Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Me he hecho. Yo estoy ahí contigo. Yo estoy contigo, siente. Y cuéntame qué está sucediendo con esa chiquita. No está triste. No está triste. No está asustada. Ahora ve con los ojos de tu corazón. No con esos ojos físicos. Con los ojos de aquí de tu corazón. Y revisa si realmente estás sola o alguien te acompaña. No. 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 Están mis hermanos llorando nada más. Pero no están conmigo. Está su mirada perdida. A veces hay cosas que no podemos ver a simple vista. Por eso es necesario ver con atención. Sentir. Ahora tú allí donde estás. Siente. Siente. Y pon atención. ¿Qué hay allí que no ves a simple vista? No sé, sé que estoy en la orilla y está lloviendo. Y hay mucha gente que no conozco. ¿Los están ayudando? Están bien. ¿Hay algunos que ayudan? Sí. Mira qué bueno que hay gente buena. Hay gente buena siempre, ¿cierto? Bien. Revisa y todo. Y sígueme contando. Desde arriba como si flotaras. Vete de ahí a un lugar seguro. Ahí en tu corazón. Encuéntralo. Encuéntralo. Encuentras el hogar seguro que solamente está preparado para ti. De ahí. A tu refugio. Y descríbeme cómo es ahí. Siento paz. Bien. Siento amor. Eso, bien. Quiero estar rodeada de amor. Bien, rodeate ahí de amor. Y dime, ¿es el lugar que escogiste? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ajá. Es un paisaje. Es el lago. Ajá. Y es el jardín, con el jardín hermoso, con flores. Ajá. Ahí quiero estar. Ahí quedate. Ahí siéntate segura. Puedes meter tus piecitos al agua. Mover el pastito. Agarrar una piedrita. Sí. Siéntate ahí segura y tranquila. Ahí a lo lejos se ve una florecita amarilla que la mueve el viento. Y pareciera que te llega su aroma, sutil, sutil, a donde estás. Y me siento, está tranquila, en paz. Rodeada y custodeada por tus seres de luz. Ahora siente. Seguramente que por ahí hay alguien de que no te has percatado. Alguien que te ama. Que le gusta tu compañía. Que está ahí para cuidarte. Y dime quién es. Veo una luz violeta. Y es chiquita o grande. Grande. Bien. Se está moviendo. De hecho, siento que me sonríe. Mira qué bonito. Te gusta ver que sí. Siento como que siempre has estado ahí conmigo. Pregúntale si es así. Siempre has estado conmigo, ¿verdad? Ay, no sé, no sé si me contestas. Sí. Solo veo que sonríe. La respuesta llega a tu mente de manera natural. La comunicación es psíquica. Eso significa que no tiene cuerdas vocales y tampoco las necesita tener para comunicarse. Llega la respuesta a tu mente. Por un momento pensarás que eres tú quien la piensa. Pero no es así. Escuchas. Gracias. 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 Pregúntale quién es. No sé. Se siente como que no, no me contesto. Bien. Entonces solo llénate de su presencia, de lo bonito que te transmite. Las personas que conocen de esto aseguran que la luz morada es la luz de la transformación o de la transmutación. Siéntete tranquila, a gusto, ahí es el espacio donde estás, sintiéndote saludablemente protegida. Tranquila. Tranquila. Y sobre todo acompañada. Ahora encerca a la imagen, recorre un momento, observa esas flores, el color, el sabor de la que es su color favorito, y ese aroma, cuando te gusta, es bueno, en cada respiración tienes que sentirás más tranquilo y más relajado, permitiéndote fluir más profundamente, más relajada cada vez, siente muy bien, observa esos aromas grandes, verán las aromas, y disfruta quizá de la sombra, siente trinarnos los pajaritos, bonitos en el cuerpo de la sangre, y haz de esa paz, de esa paz, que te contagia tu padre, y haz de ser, un momento, disfruta de todo aquello alrededor, siente cada vez más segura y confiada con ti, Pónganse esa relajación, esa confianza, con atención alrededor a aquellas inviades que están ahí para ti. Mira nuevamente cuando lo hiciste en el agua y que observaste a tu alrededor. Fíjate bien, si quizá abajo de la sombra de ese árbol, o a un costado de la enredadera, o entre las flores y las plantas, o cerca de tu mesa, con ese gran libro al centro que es tu libro. El retrato del alma de Rosalía, impresa en cada una de sus partes, su historia, su vida, sus momentos, sus alegrías. Observa todo tu alrededor mientras continúa relajando y brillando, como esa chispa de luz, de energía que traes. Y mirando y activando todos tus sentidos de percepción, de recepción. Pulsar de si por ahí se encuentra tu maestro otro día. Esperando por ti. Puede ser un espíritu de un estado de comunicación. Puede ser un hombre viejo, quizá, o un hombre joven. Puede ser otra chispa o despegar a Dios. Menos pensando por ahí. Buscando tu maestro. Buscando tu vida. Percepciones. De hecho, me dicen que siempre ni estaba allí. Entonces me está recibiendo mi mensaje si te das cuenta. Así es como fue de la comunicación. Si. Muy bien, vamos a hacerlo. que no me preocupe de nada que estoy bien que siempre he estado bien que no me preocupe que siempre te han acompañado, ¿cierto? mira que bonito ahora siempre te he privilegiado eres una mujer bendecida ahí están contigo me dicen que si, que si fue mi regalo mi hija es el mejor regalo te premiaron con ella mira que bonito un premio maravilloso que tengo que ser pacientes pacientes te sientes feliz llénate de lo que hiciste llénate de esa sensación respira esa sensación de esa felicidad llénate de gratitud y si esco llénate de la mente llénate de la mente pide a tu maestra pide a tu maestra que por favor permite la comunicación con mamá y papá si el universo no permite que así sea no sé me dicen que sí me dicen que sí mi mamá mi mamá pregúntale a mamá si estuvo allí cuando te casaste siempre me está ahora pregúntale si ya conoce a esa pequeñita la cosa no 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 es mi mamá no 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 es el mejor regalo es el mejor regalo eso es lo que basta el mejor regalo el que trajo a tu vida seguridad armonía ahora dale las gracias al universo por eso por eso regalo también los escucha que te tiene que decir mamá le quieres dar un abrazo si ya te ayudo abraza mamá y dile todo lo que quisieras en una oportunidad así si te suelto si te suelto y que te dices que me ama y que siempre ha estado conmigo que siempre, siempre todo, todo pregúntale qué opina de esa nieticita que ella me la está cuidando que no me preocupe más que no me preocupe más por ella que ella está bendecida por ella mira qué bonita sabe que soy muy preocupona por eso me dice que no me preocupe me siento más segura gracias gracias porque sé que estás ahí que nunca te sé yo no voy a tener miedo ya no no se puede ir dice que no se puede ir de mí porque quiere que yo que yo alcance lo que quiero dice que lo tengo que lograr por medio del amor que tengo que darle amor a los demás que no piensa mal que todos somos buenos que somos luz, energía pero que estamos distraídos nada más en eso tiene toda la razón pregúntale si has hecho bien en perdonar sí me dice que sí porque siempre he pedido ayuda y que ella ha estado ahí conmigo que no me preocupe que no me preocupe gracias gracias que no me dejaste gracias a mi papá no lo puedo ver pero está mi mamá yo siempre te lo pedí que aunque sea nada más uno estuviera conmigo y tú gracias por quedarte conmigo gracias gracias sí sí le voy a hablar a mi hermano no te preocupes yo le voy a hablar le voy a decir que te vi y que estás con nosotros que no nada más a mí me cuidas sí 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 mi mamá no te preocupes yo no me voy a preocupar yo quiero que estés conmigo siempre dile a mamá que se asegure de estar contigo desde la luz sí sí que se asegure de eso creo que lo está haciendo bien yo solamente quiero confirmar confirmar sí porque de hecho yo la veo así sí ella está bien está conmigo desde la luz y ha hecho un buen trabajo sí y qué opina de tu esposo pregúntale si le gusta para ti claro que sí es un buen chico ¿verdad que sí? sí nada más oyó eso y se rió sí 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 y ahora que te estás llenando de amor Rosalía ¿quieres perdonar a esa persona que trajo tanto chisme y cosas y que no valen la pena? sí bien suelta eso suelta que se vaya ahí déjalo ir déjalo ya lo perdoné eso hace mucho bien asegúrate que el universo se entere que ya lo hiciste ya y ahora pon ahí donde estaba ese resentimiento pon algo lindo puede ser esa luz de mamá su sonrisa de hecho me siento completa mira qué bonito esa es la magia del amor la magia del perdón llénate de gratitud porque eres una mujer muy bendecida sí de hecho de hecho tengo que aprender que te muestre ahí en tu pantalla mental que te muestre el camino por ese aprendizaje me pide conocimiento pero no puedo ver otra no puedo ver ¿por qué? que traiga tu pantalla mental una imagen es más fácil de entender sí veo un anjo veo un anjo así sí está bien un poco está muy grande está hermoso ahora escucha que te viene a decir a mostrar solo con atención ahí y lo que te diga veas o escuches repite me dice que siempre vea con amor las cosas y de que ahí voy a encontrar mi felicidad paciencia me dice que paciencia paciencia pon ahí en tu corazón con mucha paciencia amor y todo lo que hagas mucho amor sí que me espera que sí que sí voy a estar ahí donde quiero estar ¿sabes a qué se refiere? yo creo que sí siempre he querido estar en un lugar muy hermoso como el que está ahorita y no quisiera irme de aquí pero me dice que tengo que tener paciencia paciencia porque sabe que me quiero quedar aquí claro de ahí vienes de ahí perteneces solo paciencia hay mucho amor que dar de este lado empezando por Alejandrita sí yo creo que por si yo te me quiero quedar aquí lo que hagas que tiene guests te dejarás yo creo que sí ¿me quieres preguntar si estás haciendo las cosas bien? me dice que tengo que trabajar más que tengo que ser paciente paciente otra vez me muestra mucho la paciencia toma nota toma nota en tu cabecita y en tu corazón paciencia, paciencia, paciencia grábalo ahí le quieres preguntar si tienen algún mensaje para el freno que no tenga miedo que no tenga miedo que tiene que que tiene que enfrentar a su esposa sin miedo para poder salvar su matrimonio que él también está bendecido porque también lo cuida mamá mamá lo está cuidando que no está solo no está solo pero no me dice dónde está mi papá no me dice no lo puedo ver pregúntale al ángel si es posible la comunicación con él si el universo lo autoriza si será si no nos retiramos respetuosamente entonces con ella es suficiente quieres pedirle a mamá bendiciones para Sergio mucho mucho amor si hazlo entonces es tu hermanito los hermanos siempre se pelean y discuten tonteras aunque esté viejote no importa de hecho me dicen que quiere quiere el que le hablemos que le hablemos por eso si no te preocupes mamá yo lo voy a abrazar si lo voy a abrazar tan fuerte si 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 ¿Y qué hace? Nada, solo me sonríe, ya no sé ni qué decir Le quieres muy feliz porque está ahí presente Sí Y pídele que siempre llene de bendiciones a tu chiquita Sí, me dice que la cuida siempre Siempre está ahí También le puedes pedir bendiciones para las personas, los empleados Sí Pídele muchas bendiciones para ellos Claro que sí Porque el amor es lo que realmente salva, sana y ayuda, ya lo dijo ella De hecho siempre me está cuidando Que siempre está ahí Y con mis hermanos también Que les diga eso a ellos De hecho sí creo, creo que me lo ha dicho porque siempre Siempre lo estoy diciendo a ella Que yo la siento cerca de mí Pero ¿por qué desde que nació Alejandra? ¿Por qué? Pregúntale Ay, no sé por qué, no sé por qué no me puede hacer Cuando nace, cuando gesta una mamá a su bebé Desarrolla nuevas capacidades Si era cobarde, llorona, miedosa Se hace valiente Y es capaz de defender a su cría donde esté y con quien esté Inclusive cuenta la historia Que hay mamás Que para salvar a sus hijos Se avientan A los carros, a donde sea para salvarlo Se cuenta la historia que cuando algún niñito Está bajo de un auto lastimado, accidentado La mamá saca fuerzas Quien sabe de dónde Y levanta el auto Para salvar a su hijo Esas son las capacidades que has desarrollado tú Gracias a ese regalo Sí Sí Ahora pídele a mamá Que por favor vaya Que pida autorización a la luz Para que escanee y revise todo tu cuerpo Y retire de él cualquier cosa o energía que no deba de estar ahí Sí Gracias 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 sí me dice que sí bien, entonces ahora sí permite que mamá escanee tu cuerpo y retire todo lo que no deba de estar incluyendo las enfermedades incluyendo alguna cosa que te molesta alguna energía que no es tuya, que esté ahí que se hiere todo eso a la luz y lo transforme en algo lindo gracias ya, ya supe, ya supe lo que me está diciendo que tengo que ser que tengo que que siempre estar conectada con mi con mi corazón, con mi ser interior ajá y que si que me ponga a leer más sobre meditación meditar 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 que ahí es donde voy a encontrar la respuesta y que me ha gustado mi preguntas maravilloso, mira que bonito para escuchar de viva voz lo que ella quiere decirles hijitos no tengan miedo yo estoy con ustedes ya no quiero que me lloren yo siempre he estado cuidándoles a sus esposas a sus hijos no quiero que se preocupen y no quiero que se peleen más porque me estoy triste cada vez que ustedes no se hablan necesito que estén unidos puedan encontrar esa paz que necesitan hijitos quiero que estén conectados en el amor es ahí donde está la felicidad por favor háblense porque tienen que estar en el amor tienen que estar unidos en familia para que puedan ser felices ahí es donde está la felicidad no en otro lugar más los quiero mucho no lo olviden no lo olviden mira que bonitas palabras mamá mamá te van a escuchar y ellos van a estar juntos otra vez gracias 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 por estar con nosotros gracias gracias por por estar aquí por por venir conmigo por estar siempre conmigo ya no voy a estar triste me siento privilegiada y honrada y ahora quiero que no te preocupes que no te preocupes gracias 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 me quiero agradecer desde lo más profundo de tu ser a Miguel y a Arsenio por esos tres años de cuidados como haya sido claro que sí se hicieron cargo claro que sí desde lo más profundo de tu corazón hay un presencia de mi amor y dile que los bendigas gracias 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 a mi hermano también Que me cuidó Y que todavía está al pendiente de él También a él Y bendiciones también para él Él está bendecido Todos mis hermanos Solo tienen que conocer Más el amor Estar más conectados con su ser interior Necesitan Para que puedan ser más felices Pero son buenos Y dime, ¿el ángel sigue ahí? Sí, todavía está ahí Mira qué bonito Pero no quiere hablar No necesita No necesita Su sola presencia Te da mucho, ¿verdad que sí? Sí Me siento protegida Ahora pídele a ese ángel Que por favor Si el universo lo permite Que se asegure de que papá está en la luz Que no haya nada que le hubiera preocupado Porque desde el amor es más fácil que los cuide Sí Me dice que también estaba ahí Madreta ¿Te das cuenta? Ahora que sabes que todo está bien Que papá está en la luz Que mamá también Que ella dio bendiciones Dejarás la tristeza atrás Sí Esa melancolía Ese mal recuerdo de los siete años Sí Bien Ahora entregamos ese mal recuerdo Que yo me lo llevo Ahí en mi mano Ahora siéntete bien feliz Gracias 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 Y agradecer a mamá que te ama tanto Y ahora estate lista para que saquemos ese dolor El recuerdo se va a quedar pero sin dolor Sí Simplemente un aprendizaje Sí Sin dolor No lo estamos llevando No lo estamos llevando No llevamos ese dolor Queda muy poquitito Casi nada No llevamos ese dolor No lo llevamos Esa triste experiencia No la llevamos No la llevamos Fuera Gracias Gracias Y ahora pon algo lindo Gracias Con esas flores Ese lago O ese libro antiguo Tan bonito O por mucha vida Sí Lo que tú prefieras Sí Me siento tan feliz Disfruta eso Te tengo que agradecer Me están diciendo que te tengo que agradecer Por haberte cruzado en mi camino Es un honor Gracias Un gusto Gracias Sale la rosita a mi parte Dice que ella ha puesto a todas las personas en mi camino para ser feliz Mira que linda Siempre al pendiente Sí Y a Jorge también me lo puso en mi camino para aprender y ser feliz Te das cuenta Siempre te te agradecida por eso Sí Eres una mujer bendecida Muy bendecida Gracias Ahora recuerda Paciencia Graba ahí Graba ahí Paciencia Comprométete con tu corazón Ahora disfruta de allí Ese espacio Y siente la presencia de mamá La presencia de ese ser de luz tan bonito Llena de armonía tu corazón Tu cuerpo Cada hueso Cada célula Cada tejido Tus venas Cada parte De tu ser Fluye Y siente esa paz de donde tú vienes Ya es conocida para ti Solo que A veces lo olvidamos Pero solo por el momento Sí Porque siento que estaba aquí Ya estaba aquí Claro Pero tengo que Tengo que seguir Con mi hija y mi esposo Tengo que Seguir aprendiendo Pero que siempre lo encuentre Dentro de mi corazón Eso La verdad Las preguntas Que solo me conecte Y que ellos me van a dar la respuesta Siempre La correcta Por medio de la meditación ¿Cierto? Sí Y que va a sanación Va a estar ahí Gracias Ahora desde ese lugar De paz De tranquilidad Proyecta muchas bendiciones A tu casa A tu hija A tu familia Muchas bendiciones Porque el amor Es lo que prevalece Al final del día Lo que nos queda Es la familia El amor Es a ellos Ahora pon en tu corazón Todo lo necesario Todo lo que ocupes Como si fuera una maletita Todo lo que ocupes Para tu bienestar Y el de tu familia Positivismo Positivismo Alegría Felicidad Confianza Confianza Determinación Flexibilidad ¿Qué más vas a poner en esa maletita? Conocimiento Bienestar Bienestar Amor Amor Ahora agradece a mamá Al universo Todos los regalos De todos los regalos de hoy Gracias Agradece nuevamente Es la presencia de ese ángel Tu ser de luz Gracias Y ahora despídete de mi mamá Despedirnos Tú sabes que es un decir Sí Sí porque siempre está ahí Claro Por supuesto que sí Yo también Doña Rosita Me despido de usted Siga su proceso Doña Ana Luz Y que la paz del universo Esté siempre Con usted Y que la paz del universo Y la compañía Muchas gracias Y ahora Rosalía Voy a contar Del uno al cinco Con cada número Irás regresando Dueña de tu mente Dueña de tu cuerpo Al llegar a casa Y pongas tu cabeza Sobre la almohada Dormirás profunda Profundamente Integrando toda la información Que hoy has recibido Guardando en tu corazón Ahí como una maletita Todas esas cosas lindas Y cuando las necesites De manera natural Saldrán de tu corazón La alegría La paciencia El amor La tolerancia El aprendizaje La sabiduría Todo lo que por derecho propio Te corresponde Y conforme parecen los días Te sentirás cada vez mejor Llena de vida De entusiasmo De bondad De amor De agradecimiento Uno Estamos regresando Te sientes ligera Ligera Esa pesadez de tu cuerpo Se va Se va Desaparece Esa pesadez Se va Ya no la necesitamos Te sientes ligerita Ligerita Como si flotaras Muy feliz Llena de paz De armonía Pero sobre todo De felicidad De tu corazón Tres Seguimos regresando Y te sientes cada vez mejor Cada vez mejor Muy contenta Sintiendo como amas la vida Y sabiendo que Alejandra Es el mejor regalo Para ti Cuatro Seguimos regresando Seguimos regresando Cinco Haz varias respiraciones profundas Y cuando estés lista Puedes abrir tus ojos Que ya terminamos Me caló un poquito Te caló un poquito Ponte este clinecito Ponte este clinecito Para que no te cale Ahí está Ay no Qué pena Qué pena Apagamos la luz Es que soy una bruja Bueno Jorge me dice eso Porque no me gusta la luz Ay cuando no te gusta la luz Gracias Muy bien Yo creo que Yo ya lo sentía Nomás te necesitaba asegurarlo Sí Siempre estuvo ahí Y tú siempre lo sentiste Siempre Pero eso será bueno O porque yo no quiero que se vaya No No se va a ir Pero es bueno O la tengo que dejar ir Es que ella ya se fue O sea Dependiendo de los mensajes Que te esté mandando Es como sabemos nosotros Si está en la luz o no Y todos los más Los mensajes que mandó mamá ¿Cómo eran? Positivos Y todos en el amor Sí Entonces ella ya está en la luz Pero desde la luz Desde el amor Te cuidan Y te acompañan Eso es diferente Sí, 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 sí Sí, es cierto Porque también te puede acompañar Desde la oscuridad Pero tendría tristeza Angustia No, pero no No ¿Te das cuenta? No Entonces claro que es buena Por supuesto que sí Sí, no De hecho yo sé Yo sé que sí Nada más que No estaba muy segura Ahora A disfrutar de ese buen regalo Sí ¿Verdad que sí? Qué linda, ¿no? Sí, sí, sí Claro que sí Rosalía ¿Quisieras compartir? ¿Tu experiencia? Sí, claro Claro que sí ¿Qué consejo O qué recomendación ¿Qué recomendación Darías tú A las personas Que están Como tú estabas antes? Que no tengan miedo Que no tengan miedo Que es lo peor que puede pasar O sea Que nos complicamos más la vida con eso Que la O sea Que es Es el obstáculo más grande Es el obstáculo más grande que tenemos El miedo Ya cuando te liberas y dices Ya, o sea Te quitas un gran paso de encima O sea Bastantes problemas Y bastante desgaste Más que nada Desgaste Que nos desgastamos demasiado con eso Yo creo que No me arrepiento De lo que he vivido No me arrepiento Porque Todo es un aprendizaje Lo tomo Bienvenido Pero agradezco Que me liberé De ese Claro que sí tengo Temor a cosas Como todo Pero Pero era demasiado El miedo que tenía En este caso A estar sola Y ya Yo creo que ya No pasa nada Porque Cuando hay amor Tienes mucha gente A tu alrededor O sea La gente quiere estar contigo O sea Por lo que eres Exactamente Por lo que eres Y bueno Ese miedo De estar sola Es normal Después de que pierdas A tus padres Tan pequeñas Sí, 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 sí Este Mi hija fue mi gran regalo Y creo O sea Lo que Lo que me dijeron Y si es cierto O sea Vino a ayudarme A darme un empujecito A O sea A estar mejor A ser segura Sí Decidida ¿Verdad? Sí Qué bonito Más confiada Sí Sí Qué bonito Y porque también O sea Yo quería que fuera mujer Entonces fue mujer Antes de quedar O sea Cuando estaba embarazada Siempre había querido Tener un niño Hombre Pero cuando estoy embarazada Quiero que sea mujer Y fue mujer Entonces Todo se dio El regalo Y todo Porque pues entre mujeres Te identificas Claro Con los moñitos Pues sí Y más que nada Que pues Tu compañerita Para todo O sea Vamos acá Vamos allá Somos mujeres Los hombres Que van andando Yendo con la mamá Se van con el papá Ya de grande O sea Ahorita Adora a tu papá Y quiero estar con ellas Con él siempre Pero Yo cuando esté más grande Y todavía O sea Digo ahorita también Pero Pero este Casi siempre Las mujeres Se hacen compañía Sí Y hay que disfrutar Ese regalo ¿No? ¿Recuerdas qué palabra Ibas a grabar En tu mente Y en tu corazón? Sí El amor ¿Verdad? Todas esas cosas Que te suele decir La paciencia ¿Verdad? Que esa palabra Te la repitió Varios veces Es cierto Paciencia Y dime ¿Cómo cuánto tiempo Crees que llevas ahí En ese sillón Tan a gusto Esto que está ¿Una hora? Sí Una hora o dos ¡Bien! Calcula bien Sí ¿Quieres decir La fecha de hoy Por favor? ¿Qué fecha? Es este Ay A veces me quedes Vamos Diecis... Dieciséis ¿No? Diecisiete 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 ¿De? Agosto 2015 ¿En qué ciudad? No ¿Laureoteca? ¡Ay no! ¡Qué pena! ¡A tu te ha atuntado!